¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ouch! ¡Suscríbete al canal! Me han dicho que había una que era... ... Death Star creo que era. No me acuerdo. A ver si. Veis esto es lo que os decía de los... ...de los niveles inclinados. Vamos a ver. Ups. Y poco más. No tengo mucho más que enseñaros de este juego. Simplemente que vierais lo chulo que es y lo bien hecho que está. Vamos a jugar a otro. Yo que sé. Vamos a crear un mapa. Que se va a llamar, por ejemplo... Metroncho del todo. Metroncho del todo. Por si queréis jugar a la vez que yo en un mapa. Es muy simple. Pero me encanta. Me encanta la física, el control analógico con mando mejor, por supuesto. Así es como me esperaba que fuese el control del AER cuando lo jugué. Me esperaba que fuese así. Una simulación más realista de ir volando. Pero al final era una especie de Zelda Walking Simulator raro. Vamos a ver si consigo pasar por ahí. No. Me he negado. ¿Por aquí? Ups. Ja, 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 ja. No todos los agujeros tienen salida realmente. Bueno, no son practicables. Al estar hechos aleatoriamente, algunos son fáciles de salir. Pero es interesante. Y lo vi recomendado en Rock Paper Shotgun. En estas... Estas features que hacen, ¿no? Que se llaman Have You Played. Lo vi ahí. Y dije, coño, hay que probarlo. Hay que probarlo. Y me ha sorprendido, la verdad. Yo que sé, si os sobran 1,50 ahora que están las ofertas o tal que tengáis de vender cromos o lo que sea. Pues yo os lo recomiendo, la verdad. ¡Uh, qué chulo este! De vez en cuando no encuentras un mapa de estos chulísimo. He perdido velocidad. Me estampeen. Me estampeen. Je me ha Este es muy vacío Tiene pocos pasadizos entre medias Es un mundo muy sólido este Cuesta encontrar Cuesta encontrar la manera de practicarlo Todavía no hay ningún portal aquí Aquí hay uno Uy, este que verde Que verde era mi campo Asociación de Daltónicos Anónimos Uno en blanco y negro De vez en cuando sale uno en blanco y negro Está guay Uy, este que raro es Esto es uno de esos diagonales Guau Me pasé Coincón de Daltónicos Anónimos Abone Quien Sube Quien 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 Tanto he bajado que he acabado llevando a la parte de abajo sin encontrar un teletrabajo. No sé ni si tendrá teletransporte de este mundo. Bueno, tiene que tener, ¿no? Por narices, pero... Igual están por dentro de la estructura. Bueno, ya... No... No he visto ninguna de lo... Oh, oh... Oh, oh... Muy guapo. Estos que son así rollo palitroques me molan. Porque hay muchos recovecos para pasar. Ah... Me estampé contra un árbol. A ver si entro por ahí. No sé. Estos que son como palitroques. Es una mezcla entre relajante y... Y de los nervios. Es un poco... Es un poco extraño. Creo que le ha quedado una cosa bastante chula, la verdad. No tenía suficiente impulso. No tenía suficiente impulso. Pues guapo... ¿Vale? No. Ahí va. Ahí überhauptisakes. Y nada más, no sé, un juego que me ha parecido curioso y que por cambiar un poco la temática Zelda en Metroidvania de los últimos descubriendo indies Y por recomendaros algo un poco diferente, experimental y chulo, ¿no? Oh, este está guapo Oh, me estampé Tiene un montón como de paredes así Con agujeros para pasar, está guay Me estampé Voy a ver el siguiente Bueno, este es uno montañoso, normal, ¿no? Bueno, espero que solamente por enseñaros, no sé, por enseñaros algo distinto Espero que os haya molado y nos vemos en otro descubriendo indies Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!